A ver, voy a alcanzar hasta acá, güey. Sí, se alcanzó, ¿no? Good evening, good evening. ¿No vas a hablar primero? ¿Cuánto? No, ustedes entran. Ustedes entran, entran primero. Ella, you're going to give the signal, ¿no? No, no, no. Yeah. Are you the floor director? You're the floor director, ¿no? Yeah, she is. Ella es la que te da las señales y todo. No music? Oh, okay. Empieza la música de ellos, una canción. Okay, you let us know when we go on, after the music? I'll do a countdown. But after the music, right? Yeah, so we're probably doing something. All right. We'll be at 7 o'clock, too, so. 7, 2 minutes, 2 minutes. You don't give me the countdown. The countdown is going to be after the music, right? After the intro? You guys don't. No, right. Is that going to be after the... We didn't even... Tiempo Latino. Is the countdown going to be after the music? Tiempo Latino. Un programa para la Comunidad del Oeste de Michigan. Perfect. I'm just going to mention it again. Para el público en general. I can't. Let's do a minute. Yeah, I did. I would go get the a bit. One and a half a minute. Hello! Hello. Hi. Come on. ¿Qué? Bien, todos están bien. Puedes llamar después porque estoy haciendo un programa ahorita. Te llamo después, ¿no? Ok, bye. Ahora hay que acomodarlo otra vez. Un minuto, un minuto. Estamos como tiempo latino con Pablo Bello y Epsia. Estamos en vivo con Facebook. ¿Cómo estás, Marta? Brandon Reyes. 30 segundos, 30 segundos. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Estamos en vivo ahora? Bien. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Pablo Bello. ¿Cómo van? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Este es Tiempo Latino. Bienvenidos a Tiempo Latino, un programa para la comunidad latina del oeste de Michigan. Y por supuesto, para el público en general, esta noche nos encontramos con Brandon Reyes. Él es un dreamer. Lo vamos a entrevistar acá. Brandon, pásate por acá un ratito. Es Brandon Reyes, uno de los soñadores. Y nos encontramos también con el grupo EPSIA. Nos encontramos con Aarón Olaguibert. ¿Cómo estás, Aarón? Exacto, bien, 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 todo bien. Acá a la extrema izquierda, Jonathan Esgromo. ¿Cómo estás, Jonathan? Muy bien, gracias por la invitación. Y acá en la batería tenemos a Francisco Inés. Francisco Inés, no se ve. Por acá, y acá tenemos a Dustin Miller. ¿Cómo estás, Dustin? De termo. Está malito el Dustin. Y aquí tenemos a Brandon Reyes. ¿Cómo estás, Brandon? Bien, ¿y tú? Ábrale acá el micrófono acá. Bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Él es uno de los soñadores. Le vamos a hacer una pequeña entrevista antes de empezar con el huateque. Tráete más al... Micrófono. All right. Got it. OK. Él es Brandon Reyes. ¿Cómo estás, Brandon? Bien, ¿y tú? Muy bien, Brandon, este... Cuéntanos, Brandon, este... ¿Tú eres uno de los soñadores, de los Dreamers? Sí, soy uno de los Dreamers. ¿A dónde estudias? Yo estudio en la GRCC, mi último año, y tengo mi... Voy a agarrar mi asociación degree. Oh, qué bien. Este... ¿Cuándo llegaste al país? Aquí llegué en el año 2003, cuando tenía seis años. ¿De originario de...? Veracruz. Veracruz, México. Veracruz, México. Soy jarocho. Jarocho, jarocho. No, van a tener que tocar la bamba, ¿no? Y este... Bueno, Brandon, cuéntanos, ¿qué piensas de las acciones del Trompas? Del Trompas. Una, pues... Estoy bien empalado, enojado, las decisiones que hizo. Algo que sí me enoja mucho es que él no se presentó a decir esta decisión, la decisión que él dijo que iba a quitar a DACA. Tuvo que ser otra persona, no él. Pero eso no me deja de tener un poco de esperanza para luchar a tener algo más que no más DACA, tener el Dream Act, algo que los pueda ayudar a nosotros y protegernos a todos aquí en los Estados Unidos. Cuéntanos, Brandon, ¿de qué manera te benefició DACA todo este tiempo? ¿Cuántos años llevas ya en el programa de DACA? Llevo, ya es mi tercer término. ¿Tercer año? Tercer año, es cinco años. Ya llevo cinco años teniendo DACA. Este es el último que tengo. Ojalá que no, que pase algo como el Dream Act. Algo que me beneficia el programa DACA es que, una, me da permiso de trabajar. Dos, me da la licencia. Y tres, pues me da la oportunidad de ir a tener una educación. Son las tres cosas que me beneficia DACA. Ahora, vamos a hacerlo en inglés ahora para el público que nos escuchen en inglés. Nosotros somos con el grupo Epsia. Y con Brandon Reyes, uno de los Dreamers. we're going to introduce in English the group EPSIA we have on the left Jonathan Esgromo how are you Jonathan? I'm pretty fine thank you for the invitation and here is Aaron Ola-Ghibert thanks for the invitation thank you and back here Francis Quines and here we have Dustin Miller how are you this time? he's sick well we're doing it in English so both publics will understand right? yes so Brandon Reyes is one of the dreamers and he goes to GRCC yes I attend GRCC this is my Grand Rapids Community College Grand Rapids Community College is my last year last year and it's actually my I'm going to get a fine arts degree so a little bit more towards marketing so that's my goal so yeah that's pretty much my education right now tell us you came from Mexico Veracruz right? yeah I came from the state of Veracruz how old were you when you came here? I was six years old in the year of 2003 I came with my mom a single mom at that time so as well we crossed the border of Texas and that year it was in the time of fall that I came over here and tell us which way the DACA has benefited you like DACA deferral action program for childhood arrival this is a program that was implemented by President Obama in September a few three years ago five years ago five years ago yes sorry yeah in 2012 it was introduced an executive order now it has been beneficial to me because three things one the permission to work so a permit to work allowed me to have a good job a stable job where do you work I actually I work for a non-profit organization called HelpNet of West Michigan so what do you do there? I'm a navigation specialist meaning that I basically people call in and kind of like a front desk but I also have responsibilities to insert referrals from different hospitals and clinics around West Michigan very good this wasn't possible before right Brandon? yeah this was not possible if I didn't have DACA I wouldn't have the job that I actually have a good paying and actually I can maintain myself and I can maintain my family at the same time you have a social security number you have a work permit yes yes I do so I have a social security number which is required to actually get a license and actually have a good stable job so if I didn't have that nothing would have been possible to get the job and my license so that's the second beneficial the license so I actually mobilize without having to worry about not driving without a license to be stopped by the police and get a fine a $300 fine or yeah more than that right yeah more than that and you know that helps a lot in the family as well people who don't have license I can help mobilize them as well great great and which way is helping your family this job this yeah opportunities yeah DACA has been really beneficial not just to me but to my family overall as well because one I got a good job that actually can help pay bills two I can mobilize I have the ability to drive so I can take them to their appointments when they're sick without the fear of being stopped by the police and fined with $300 $500 for not having a driver's life yeah and then it gives it they feel more confident you know me driving them so they don't get in a situation of deportation you know so it's it's a great deal contribute to society paying taxes pay taxes as well I don't get FAFSA if you know FAFSA it's a program that actually gives people who are low income families who maybe need help with education so I don't get that benefit only citizens right yeah only citizens so I have to pay my own my own studies so my own indication all right Brandon now EPSI is going to play for us what are you going to play Aarón me vuelvo loco me vuelvo loco con ustedes con EPSI y regresamos con Aarón ahorita otras palabras bienvenidos bienvenidos a tiempo latino wow mis dos wow wow one two one 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 two one 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 two do one one two one and Me aferra un miedo a lo que no quiero Me quema el alma y el pensamiento Me asusta el sueño cuando despierto Me siente como si fuera cierto Algo me dice que estoy viviendo Un cuento de arras con sufrimiento Nada en la vida se obtiene fácil Hay que sufrirle para ganarle A lo que uno quiere vivir A lo que uno sentirá feliz A lo que es difícil de hallar Pero luchando lo encontrarás A lo que uno quiere vivir A lo que uno sentirá feliz A lo que es difícil de hallar Pero luchando lo encontrarás Me vuelvo loco por ti Me vuelvo loco sin ti Me vuelvo loco en mi andar Te vivo buscando más Me vuelvo loco por ti Me vuelvo loco sin ti Me vuelvo loco en mi andar Te vivo buscando más Me vuelvo loco en mi andar Es un tormento en mi pensamiento Desto a que el mundo se vuelva loco Tengo un sueño poquito a poco Algo que Dios quiere vivir Algo que uno sentirá feliz Algo que es difícil de hallar Pero luchando lo encontrarás A lo que no quiere vivir, a lo que no finge hará feliz A lo que es difícil hallar, pero luchando lo encontrará Me vuelvo loco por ti, me vuelvo loco por ti Me vuelvo loco en mi andar, que vivo buscando paz Me vuelvo loco por ti, me vuelvo loco por ti Me vuelvo loco en mi andar, que vivo buscando paz Me vuelvo loco por ti, me vuelvo loco por ti Me vuelvo loco por ti, me vuelvo loco por ti Me vuelvo loco por ti, me vuelvo loco por ti Me vuelvo loco por ti, me vuelvo loco por ti Me vuelvo loco, ¿cuándo empezaron ustedes el proyecto? Ya tenemos, llevamos más de 10 años en este proyecto Empezamos por ahí del 2008 ¿Y cómo se conocieron o qué? Este, fue una cosa media rara Bueno, fue todo así como entre, un amigo conoce a este amigo Mi hermana conoció a unos amigos de los amigos de ellos ¿De dónde eres, Aaron? Yo soy originario del Distrito Federal Distrito Federal, yo también Sí ¿Y cuánto tiempo ya llevas por acá o qué? Ya llevamos por acá, llegué en el 2006 Ya tenemos por ahí de 11 años Órale ¿Y cómo calificas tu música? ¿Qué género? Este, la verdad es una música media rara Porque tenemos varios influencias Y mezclamos un poco lo que es el rock Un poco pesado, pero también tenemos un poco de ska Un poco de ritmos más leves como reggae Hacemos una mezcla de todo un poquito Qué bien, y este Y luego, Jonathan, ¿cómo estás, Jonathan? Muy bien, gracias, gracias ¿De dónde eres, Jonathan, tú? Bueno, yo soy de Buenos Aires, Argentina Es Che, ¿no? Es Che Che Órale, ¿y cuánto tiempo ya llevas por acá o dónde estás? Y yo llevo por acá como alrededor de 20 años Vine como en el 99 Órale Aquí está toda mi familia Toda una vida, ¿no? Toda una vida Vine cuando tenía 14 años ¿Tú solo o qué? No, toda mi familia Con mi papá, mi mamá, mis hermanos Y mi abuela y mi tía ya venían Ellos ya tienen como 40 años viviendo acá So, por el gracias a ellos estamos acá Oh, qué bueno, qué bueno Y tú tocas el bajo, ¿no? Sí, toco el bajo Toco el bajo, un poco de guitarra Canto también un poco en la banda Eso es lo que tiene esta banda Que es muy versátil Cambiamos vocalistas Cambiamos instrumentos en escenario ¿Cuál es su teléfono para que los llame? ¿Qué teléfono los pueden llamar? 616-307-5631 616-307-5631 También nos pueden contactar por Facebook Tenemos nuestra página Por Facebook Facebook.com Backslash Forward slash EPSIA EPSIA Y acá tenemos a Francisco Inés ¿Cómo estás, Francisco? ¿Cómo estamos, amigo? Qué bien ¿De dónde eres tú, Francisco? Yo soy de Michoacán ¿De Michoacán? ¿De Michoacán? De Michoacán De Michoacán Él es de Michoacán Pero se va a ser de Michoacán Morica Y acá tenemos a Dustin Miller ¿Cómo estás, Dustin? Oh, está enfermo Pobrecito Pobrecito Y luego, este Bueno, ¿y qué canción? ¿Qué otra canción nos van a cantar? Pues traemos una canción Que se llama Superman A ver qué tal ¿Superman? ¿Y qué género? ¿Rock? Sí, seguimos Un poquito rock Es una cosa medio rara Te dan ganas de surfear Cuando la escuchas Órale, pues Bueno, pues síganle tocando Muchachos Tengo un sentimiento Que me estalla al pensar Nace un mar abierto Que me abre un caminar Siento lo que siento Pues no puedo mirar No hay ningún tormento Que me pueda parar Nace la tonada Que da vida en canción Muere la tristeza Que amarga el corazón Llevo entre mis venas El poder respirar Pues no hay un humano Que me pueda parar Oh, no 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 ¿De qué más quieres hablar? 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 Oh, qué bueno, qué bueno. Son buenas noticias, ¿no? Son buenas noticias, pero es lo que lo estamos enfocando en el Senado. El Senado. Sí. Bueno, ahora vamos a hacerlo en inglés para nuestro público que habla inglesa. Yeah. So, Brandon, you were talking in Spanish, telling us about the plan to help the DREAMers. Can you explain, like, how can we help the DREAMers to... So, the DREAMers, so ways we can, you know, you can help DREAMers more is by making a phone call, and basically what the phone call is, though, is pressures congressmen to actually support bills that can be the DREAM Act. It's just not the DREAM Act, but it's also the Bridge Act and the Hope Act. Now, those are three different bills that can actually help us. Now, the Bridge Act is a way of only having just permanent protection. So, that's one. It's like DACA, but it's only three years more. Okay. So, it's one year addition to it, but it's more protection. And then the DREAM Act is eight years of permanent residency, but you have the ability to get citizenship, so the path to get citizenship. That's one thing. The DREAM Act. The DREAM Act. That's McCain, no? Yes. McCain is proposing that. Yeah, he's proposing that. Senator John McCain? John McCain. John McCain, he's the one proposing this law. Which we never expected him to actually, you know, implement it more, especially because the DREAM Act felt like in 2001 and 2010. So, it's 2017. There's a different vibe, feeling, that maybe we can have a little bit more hope and have a little bit more support with the DREAM Act. In this 2017. Now, they're working it. They want to do it in three months. Now, we have six months until DACA is over, basically. It's been rescinded, but it's going to be stopping in March because it's late. So, he's given six months to stop the program, right? No, the program, it's already done. But the mean is that by March of 2017, it's already expired for everyone. So, people who, one, let me go back. People who already are, they're going to, their DACA is going to expire before March of 2017. They're eligible to renew by, in two weeks, October 5th. Now, people who in March, after March of 2017, after March of 2016, if that's when it expires, you're done. So, basically, people already don't have a chance to get to the second year. And you were saying that we have to call Justin Amash, one of the representatives. Yeah, one of the representatives that can actually make an impact. I've talked to him one-on-one as well. We talked about it, about what he can do to help us. But we're still not satisfied by him saying that, oh, I'm going to think about it. I need to review it. We need to be pressuring them. It's not about thinking about it. It's just a yes or no answer if you're going to support us or not. And also the senators, right? David Stevander and the other, we have another senator. Yes. I don't know what his name is. I forgot to talk about it. Gary? Gary? Gary, something like that. But they, we need to pressure them. I have all the phone numbers for them in my Facebook, my own profile, just Brandon Reyes. You can find me up. And then we just don't have those people. Only we have people in D.C. So, the better we can contact people outside of our state as well. I've been working with people from Wisconsin. I've been working with people with Indianapolis. And right now I'm going to go to New York, so have a little bit more training. So, when are you going to New York? I'm going to be out in New York on the 7th, 8th, 9th. October? Yeah. So, it's a weekend in two weeks. Training? Yeah. It's going to be a four-day training. It's all paid for me. But the point of it is for me to have more knowledge of what we can do in our community locally, just and actually implement different ideas from different states. Like New York, New York is defending the Dreamers. And we want Michigan to stand up right now. So, we want them to speak up. Yeah, we're going to defend Dreamers. California, too, right? California, Denver. Denver, my friend from Denver, he actually introduced with some of the senators that they're going to defend Dreamers. So, alongside, they were right there to support. And that means a lot because then that's telling them that, yeah, we're going to stand as a state for Dreamers. And we want that in Michigan, as well. And hopefully, someone can actually, you know, yeah, take a time. We can call Huizinga, Amash. We can call all the representatives, right? All the representatives. It doesn't matter how many years. It can be Governor Rick Snyder. I've been trying to contact him, but it's not been the best. But anyone who has power or make a difference could be one of the targets to make something happen. All right. Thank you, Brandon. Bueno, vamos a dejar que toquen otra can... ¿Qué nos van a tocar ahora, muchachos? Vamos a tocar una canción que se llama Amigo. Amigo. Friend, right? Exactly, yeah. Yeah. It talks about a friend. Very good friend. Very good friend. Okay. Thank you. Thank you. Vente pa'ca, Brandon. Okay. Vente pa'ca, Brandon. Pero este maldito dolor me confunde y juega conmigo Y mismos prejuicios alejan a la gente que quiero Si tan solo supieran No entiendo por qué esta vida se hace hacernos sufrir Amigo, tú sabes que cuentas conmigo Amigo, tú sabes que cuentas conmigo Gracias por haberte cruzado en mi camino Ahora entiendo el significado de la palabra amigo Perdona si algún día te ofendí o te hice sentir mal Seguro que pues sin querer te lo puedo curar Espero algún día lleguemos a dibujos y miramos atrás Recordemos esos momentos tristes y riemos sin parar ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! 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 El mundo es chico en un suspiro que nos vuelve en el soñar Que mucha gente es imposible, lo posible en realidad El viento que en silencio te acaricia, respira Al calor del sol y un sol inmitible en realidad Con dolor, sin maldad, llegaré a triunfar Y gracias al cielo y creo que lo puedo alcanzar Tomó el viento y creo que lo puedo abrazar Juntó el fuego en mí y no dudo en pensar Que el mar inmenso yo lo puedo conquistar Y gracias al cielo y creo que lo puedo alcanzar Tomó el viento y creo que lo puedo abrazar Que todo fue de mí y no dudo en pensar Que el mar inmenso yo lo puedo conquistar Imposible es nada Imposible es nada Imposible es nada Junto a ti Imposible es nada Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dios ha fallado como nación, jugando fuego sucio, es un gobierno injusto, la revolución que ha comenzado, la victoria es nuestra, unidos. Dios ha fallado como nación, jugando fuego sucio, es una, unidos. Dios ha fallado como nación, jugando fuego sucio, es una, unido. Démonos las vendas de nuestros ojos El tiempo que pague nuestro dolor Gobierno deshonrado, hasta la voz de hermano La revolución ya comenzó La victoria es nuestra unidos Solo hay que organizarse, empezar a protestar No dejar que nos depriman, gritaremos en verdad Tienen muchos tipos, nosotros tenemos más Para eso, más de empezar a estudiar No dejar que distracciones despiden nuestras Si alguien quiere manipular, haban a apelar Como un juego de ajedrez, le daremos la guerra Con las manos mirenas, lo gritaremos Porque la revolución ya comenzó La victoria es nuestra unidos ¡Gracias! 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 Bueno, regresamos Ya casi nos vamos Ya casi nos vamos 15 minutos más Entonces vamos a hablar un poquito más Con Brandon ¿Cómo estás, Brandon? Bien, emocionado de estar aquí Qué bien, qué bien. Esperamos que los senadores, los representantes de la Casa de Representantes, el Senado aprueben esta ley. ¿Nos querías decir algo más, Brandon? Lo último, unas palabras para toda la comunidad, no solo la hispana, pero también los que son ciudadanos americanos aquí. Y una cosa le quiero decir a Grand Rapids Ways of West Mission, gracias por el soporte que los ha dado, porque hace una semana o dos semanas hice una marcha con cosecha y hubo muchas personas ayudándonos. Y también eran de diferentes culturas, afroamericanos, americanos. Lo más quiero decir, gracias a todo el área de West Mission por ayudarnos a pelear en algo que los puede beneficiar a muchos y a nosotros igual. Una cosa quiero decir más es, lo que único que queremos es, no importa si no los dan ciudadanía o nada, pero si los dejan tener la oportunidad de ir a la escuela o seguir teniendo nuestros permisos o licencias, pues es lo único que queremos. ¿Tú es lo único? Bueno, pues ya saben, apoyar el movimiento, apoyar a DACA, llamen a los representantes, llamen a los senadores, díganles que nosotros necesitamos que los jóvenes se queden aquí, son gente valiosa, gente que estudia, gente que va a la escuela, gente que trabaja, gente que contribuye a la sociedad con su trabajo, con su intelecto, con su esfuerzo, y que, pues lamentablemente no fue la decisión de ellos venir a este país, sino de sus papás, pero de cualquier manera ellos son bienvenidos aquí, al menos de mi parte, y ojalá que nos llamen, que llamen a los senadores, a los congresistas, y hagan, para que ellos se queden aquí. Ahora lo vamos a decir en inglés, ¿qué te parece, Brandon Reyes? So what I was saying is basically thank you, Grand Rapids of West Michigan, basically because it only is not Grand Rapids, but it is also Holland, Ionia, Muskegon, and basically the West Side area for the support that you guys have given us. Like I mentioned two weeks ago, we had Cosecha and I participated in a vigil, which I took role of it, and then the march as well by the help of Cosecha, which I am thankful for everyone who came because it was just not just, you know, just the community, Hispanic one, but as well African-American, Caucasian people as well. So it was really nice seeing everyone to come and support us because that's what we want. We want unity in this country. So just seeing many faces from different cultures come into this event made a huge impact of who support us as well, and we want everyone else to support us as well. And so I'm really thankful for that as well. Also, like you mentioned, please call your representatives. Those are my governor, mayor, maybe you're from different states as well. So keep in touch as well. I didn't mention that early, but if you can go to my Facebook and just message me from different areas of Michigan, maybe that you're not really involved, maybe you're in the Upper Peninsula, that you have people who are DACA who maybe don't have their voices to be heard and they don't have that strong community over there that, you know, just message me or try to communicate with me in a way so we can figure out how to back up each other as well. So that's basically what I have. Well, thank you, Brandon, for coming to our show, to Tiempo Latino. And for my part, dreamers are welcome here. Thank you for being here. Thank you for contributing to society. Thank you for going to school. Thank you for working. Thank you for being what you are, you know, someone who really works in this country, who really is contributing to society. So, you know, let's call the representatives, let's call the Michigan senators. Oh, we have the numbers here. Oh, yeah, we have them right there. We have Peter, Gary Peters, David Stavano. The phone is right there. So, yeah, just give them a call. 2-2-24-62-1. Yeah. Tenemos aquí el nombre de nuestros senadores demócratas, Gary Peters, que es un senador demócrata. Llámelo al 2-0-2-24-62-21 o métase a su página, www.peters.senet.gov slash contact slash email Gary. Llame a David Stavano, que es otra demócrata, que ella apoya a los dreamers, a los soñadores, al 2-0-2-2-24-48-22. Ya sabe, llame a Justin Amash, llame a Heisinger, llame a todo el mundo, llame a los gobernadores, llame al alcalde de aquí de Grand Rapids, llame a los representantes de aquí del gobierno local y vamos a luchar para que los dreamers se queden aquí en los Estados Unidos. Porque ellos contribuyen a la sociedad. Bueno, y los dejamos. Gracias, Brandon. Gracias por venir. No, pues gracias por invitarme. Un placer, un placer tenerte aquí. Un honor tener a un joven que trabaja tan duro, que estudia tan duro, que apoya a su familia, contribuye a la sociedad. Y muchas gracias, muchas gracias por venir aquí. Y ahora los muchachos nos van a tocar otra, Epsia nos va a tocar otra canción. ¿Cómo se llama la canción, muchachos? Se llama Give Me the Power. Give Me the Power. Acorde con el tema que estamos haciendo. Gracias y ya casi nos vamos. Tenemos 10 minutos más. Unas canciones. Les pedimos de Brandon, Brandon Reyes. Gracias por venir, Brandon. Gracias a ustedes. Mucha suerte. Mucha suerte. Y la lucha continúa. No nos vamos a rendir. Vamos a seguir peleando porque se queden. Vamos a seguir peleando por las personas indocumentadas que no tienen documentos para que... Está dura la pelea, pero aquí nadie se rinde. Y hasta la victoria siempre, ¿no? Claro. La policía te está extorsionando, pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como un delincuente, no es tu culpa. Dale gracias a la gente y arrancar el problema de raíz. Y cambiar al gobierno de nuestro país. A esa gente que está en la burocracia. A esa gente que le gustan las migajas. Yo por eso me quejo y me quejo. Porque aquí es donde vivo. Yo ya no soy un pendejo que los guachas. Los puestos del gobierno. No, hay personas que se están enriqueciendo. Gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque a nadie le interesa. La gente de arriba te detesta. Hay más gente que quieren que caigan sus cabezas. Y le das más poder al poder. Más duro te van a venir a joder. Porque fuimos potencia mundial. Somos pobres porque nos manejan mal. Dame, 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 dame todo el power. Para que te demos en la madre. Gimme, gimme, gimme todo el poder. So I can come around to joder. Dame, 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 dame todo el power. Para que te demos en la madre. Gimme, gimme, gimme todo el poder. So I can come around to joder. Porque no nacimos donde no hay que comer No hay por qué preguntarnos cómo le vamos a hacer Si nos pintan con unos huevones No lo somos Viva México cabrones Que se sienta el power mexicano Que se sienta Todos juntos como hermanos Porque somos más jalados no es parejo Porque están siguiendo a una bola de pendejos que los lleva Por donde les conviene Y nuestro sudor los que los mantiene los mantiene Comiendo pan caliente Y es el pan Y es el pan de nuestra gente Dame, 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 dame todo el power Para que te demos en la madre Gimme, gimme, gimme todo el poder Don't run, yeah, come around, tú joder Dame, 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 dame todo el power Para que te demos en la madre Gimme, gimme, gimme todo el poder Don't run, yeah, come around, tú joder El pueblo unido jamás será vencido El grito y el ruido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido El grito y el ruido jamás será vencido Así es Para todo el gobierno corrupto Que no nos dejan vivir y tener una vida normal A todos ellos les podemos decir una cosa Que no vamos a descansar Paso faltas a todos ustedes en la cárcel Corruptos Muchas gracias Siete minutos ¿Sí? Claro, claro Los queríamos invitar a todos Tenemos un show el viernes Mulligans Y tenemos el próximo vez el seis Viernes seis Con Cabildo, Tip Top ¿Qué van a tocar ahorita? Es una canción que la escribí a mi esposa Se llama Mary Song ¿Qué van a tocar ahorita? 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 Has pasado más de seis, de seis meses que te encontré Y la verdad es que yo sí te quiero Y si me ves ahí, bésame, no me dejes ir Que la verdad es que yo sí te quiero Has pasado más de seis, de seis meses que te encontré Y la verdad es que yo sí te quiero Pero ahora estás aquí recordándome de buen vivir Y la verdad es que contigo hasta el cielo Los días más de Dios igual que recordándome de buen vivir Recordándome de buen vivir He convertido más de cien, de cien errores que apagué Y la verdad es que, si fuera un cielo, no, no Pero ahora estás aquí, recordándome del buen vivir Y la verdad es que, contigo hasta el cielo, no, no Y la verdad es que, contigo hasta el cielo, no, no Recordándome del buen vivir Y la verdad es que, contigo hasta el cielo, no Recordándome del buen vivir Bueno, pues ya con esta nos despedimos Gracias por venir muchachos, gracias a Epsia, gracias a Brandon Gracias Brandon, gracias por venir Gracias, gracias, gracias ¿Qué? Ya unos últimos segundos, una musiquita ahí Nos despedimos con la última rola de, bueno, unos segundos de la canción que van a tocar ¿Tres minutos? ¿Tres minutos? ¿Tres minutos? Hasta con teléfono Nos pedimos, esto fue Tiempo Latino Hasta la próxima Míralo Y nos pedimos, esto fue Tiempo Latino Y nos pedimos, esto fue Tiempo Latino La última vez La última vez La última vez La última vez Recóquelo Tu loco corazón Guárdalo 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 Debo continuar Y ahora La última vez La última vez La última vez La última vez Luz La última vez La última vez La última vez La última vez Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video